Bienvenidos a Unitech, tu portal al mundo de la tecnología. Yo soy Elezar y yo soy Amphar y hoy te vamos a estar comentando cómo domotizar tu casa. Y en caso que no sepas para domotizar qué es eso, tranquilo que acá te contamos qué es domotizar. Y no solamente eso, de repente te preguntas también en casa qué es mejor, Alexa o Google, qué son estas cosas, estos asistentes, te vamos a contar todo eso porque ahora arrancamos con Unitech. Bueno, en este bloque vamos a hablar sobre algo que es importantísimo y también algo que obviamente está ayudando mucho a la calidad de vida, lo que es una casa domotizada. Y para eso Elezar va a estar teniendo todas nuestras preguntas. Elezar, ¿qué es una casa domotizada? Domotización, por más que empieza con domo, realmente viene de la idea de que es una casa automatizada. Lo que hoy en día llamaríamos una casa Smart, verdad, en donde todos los dispositivos están interconectados entre ellos, interconectados a internet y permite un control remoto de todo en la casa, desde las luces hasta la heladera. ¿Y cuáles son los dispositivos que se pueden conectar a una casa domotizada? Digiste heladera, luces, pero ¿qué más se puede poner? Hoy en día podemos conectar absolutamente todo, obviamente ya sabemos que lo más popular es el televisor, la radio, también el aire acondicionado, la cafetera, algunas mixteras también ya vienen así, la lava ropa, la seca ropa, los enchufes y solamente por nombrar algunos. Realmente con el tema de enchufe, básicamente ya tenés todo conectado, digamos, a la domotización. Yo de repente quiero ayudar un poquito más que sea más fácil para mí lo que sería limpiar la casa, arreglar la ropa. ¿Hay algo que yo pueda conectar a una casa domotizada que sea de este índole para poder realmente optimizar mi tiempo y también que esté todo controlado con la domotización? Hoy en día ya se vende lo que son las aspiradoras automáticas o Smart, donde son como unos discos más o menos que obviamente están guardados, enchufados, que uno puede programar, le puede programar rutinas. Para que, por ejemplo, cuando no hay nadie en la casa, cuando todos están trabajando durante la madrugada, se activa, sale y te barre y te aspira todo el piso sola para que la mañana siguiente cuando te levantes esté todo bien limpio. Además de eso, también se puede estar domotizando, se puede estar conectando lo que sería la lava ropa y la seca ropa para que funcione en tal horario para que se descargue el agua, para que se está avisando cuando está lista la ropa. Hay muchas cosas realmente que uno puede estar conectando para ayudar a lo que sería la automatización de la casa para aliviar el trabajo de digamos cocinar, de limpiar o lavar la ropa. Dije también que se puede domotizar la heladera. La heladera no se enchufa nomás, o sea, ¿qué más me puede dar una heladera Smart? Y depende de qué nivel de heladera Smart estamos hablando, por ejemplo, en los niveles más altos de heladera Smart vienen con lo que sería ya una pantalla táctil en la puerta con cámaras adentro en donde vos puedas simplemente con la pantalla estar viendo el interior de la heladera sin tener que abrir para poder mirar y ahí elegir qué vas a sacar o si hay o no hay algo como para no estar gastando el frío la heladera abriendo y cerrando especialmente los días muy calurosos acá. Además de eso también por lo que sería la pantalla puede estar conectándose a internet para ahí estar por ejemplo viendo no solamente programas de cocina de tv pro, recetas donde uno puede estar buscando y por qué no hasta conectarse con alguna página web de algún supermercado para realizar tus compras en líneas directamente desde la heladera. Eso quiere decir que uno al mirar la heladera puede estar viendo ya que hay adentro y conectarse a el sitio web del supermercado para estar haciendo la compra lo que falta que lo te llegue por delivery. Y si quieres sacar el jugo al 100% también una vez que metes en los ingredientes ya sea las verduras las frutas o comidas adentro puedes estar avisándole cuándo metiste y la heladera con una alarma te va a avisar cuándo venció o ya se está empezando a pudrir o cuándo te va a empezar a pudrir para que utilices ese tomate antes que se pudra. Qué genial el examen pero bueno vamos a ver un poco más también lo que es entretenimiento qué puedo domotizar de entretenimiento en mi casa. Obviamente la tele, Bradpad puede estar viendo todos los canales streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y demás además de eso también la radio para que pueda estar sonando Spotify directamente uno puede conectar ya parlantes en la casa directamente a Spotify para poder escuchar eso en vez de tener que poner una radio no solamente los parlantes bluetooth que conocemos que son los portátiles sino los parlantes ya mucho más grandes más lo que sería un poco más de fiesta digamos. Por último también se puede estar haciendo una interconectividad entre lo que sería la tele y la radio con las luces especialmente si tienes los focos led para que te esté automatizando el color qué tal el brillo y si quieres que está prendido o apagado para dar la atmósfera perfecta a la película que vas a ver o capaz la reunión chiquitita fiesta bailable que vas a hacer en tu sala. Y si hablamos de seguridad Elézar ¿qué podemos utilizar de seguridad para la casa? Obviamente cuando hablamos de seguridad lo más importante que uno piensa siempre es las cámaras de cámaras inteligentes con sensores de movimiento con detectores de rutina de rutina quiere decir en donde vuelves puedes establecer no alertes si hay movimiento dentro de este horario alertame si hay movimientos dentro de este horario por ejemplo así prendes las cámaras para que activa un sensor de movimiento solamente de noche cuando todos están en el trabajo o en el colegio pero algo que la gente no piensa mucho hoy en día son las cerraduras inteligentes o smart también que básicamente se pueden abrir solamente ya sea con un código numérico o con parámetros biométricos como tu huella dactilar por ejemplo y que viene con una cámara incluida para ver quién está tocando la puerta. Wow Elézar, entre todas las cosas que mencionaste hasta ahora creo que lo que más me llama la atención es la cerradura electrónica que genial sería poder utilizar esto y será que puedo desbloquear todo de repente con algún chip o algo? Realmente no son bastante seguros verdad están conectados lo que sería tu celular eso quiere decir que si es que suena el timbre por ejemplo el timbre también puede estar domotizado ahora con una cámara si suena el timbre vos miras de tu celular directamente quién está tocando y puedes desbloquear la puerta para que la persona puede entrar a tu casa o tu apartamento directamente desde tu celular sin tener que ir a ver quién es o preguntar es el aspecto de la domotización es bastante seguro en el sentido de que no se puede hackear así no más obviamente todo lo que es tecnológico puede ser hackeado pero estamos hablando de alto nivel de hackers que si vamos a ser sinceros para la persona promedio el que quiere entrar a robar a tu casa digamos que no va a tener el nivel tecnológico necesario para estar hackeando estos dispositivos que su garantía es la seguridad de tu casa. Bueno Alessar me encanta todo lo que nos acabas de comentar a ver yo estoy ahora con muchas ganas y sobre todo porque domotizar hoy por hoy no es más tan caro como era antes así que muchas gracias por todas las respuestas que nos diste obviamente en este bloque ustedes quédense con nosotros que en breve volvemos con mucho más de UNITEC